Bueno, mi nombre es Agustina Mitrano, tengo 16 años y soy jugadora de nivel. Un partido muy trabado, que se nos metieron muy atrás, pero bueno, pudimos resolverlo bien. Es un sueño, para uno que es hincha, es lo más hermoso del mundo. La fecha más importante de todo el año son partidos aparte y se ganan. No se empatan ni se pierden, se ganan. Es un grupo muy unido y esperemos ir por mucho más. Sabemos que podemos ser protagonistas y queremos ganar el 25 más que nada. Mi nombre es Martina de Soti, soy jugadora de Ñus, juego por extremo izquierdo. Se metieron todas atrás, pero tuvimos siempre el control. Nos desesperamos un poquito, pero terminó llegando. Y por ahora estamos bien, ganamos todos los partidos, jugando bien. Algunos se nos complicaron como hoy, pero nos fuimos llevando los tres puntos. La unión que tenemos por el poco tiempo que llevamos jugando, la verdad que estamos muy compenetradas. Los entrenamientos son muy lindos y esperemos que todo siga así. Vestir la remera de Argentina y representarla creo que sería lo más lindo. Pero bueno, todo en algún momento, si tiene que ser, llegará. Y si no, seguiremos vistiéndola de Ñus. Mi nombre es Josefina Lupi, tengo 26 años y juego en la primera nivel de arriba. La verdad que fue un partido difícil, las chicas vinieron a jugar con todas. Un poquito trabado, pero bueno, se nos dio y pudimos convertir. Se viene el clásico del 25, que va a ser el primer clásico en la historia del fútbol femenino. Tenemos muchas ganas de jugarlo y de ganarlo también. Vamos a ir por todo. Que vengan a vernos, que alienten, que estén, que nos apoyen. Que para nosotras esto es un sueño cumplido. Y la verdad que un sueño hecho realidad, vestir estos colores y defender esta camiseta, la verdad es una pasión. Y la verdad que un sueño hecho realidad, ¡Vamos! 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 Los esperamos el 25 de mayo acá en Bellavista en casa a las 11 de la mañana para que nos vengan a alentar un poquito. Y nada, esperemos tener todo su apoyo. Y bueno, va a ser un lindo partido para jugarlo con muchas ganas. Todas creo que antes de irnos a dormir lo pensamos. Así que nada, los esperamos acá el 25 de mayo a las 11. Y bueno, aquí no Metrajano, ¡veis da problemas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!